Muy buenas a todos desde Arenas de San Pedro, aquí estoy con Luis Herrero, a Luis ya le conocéis porque hace unos cuantos meses que estuvo en el canal de YouTube del blog numismático hablándonos del coleccionismo de billete español. Luis es un comerciante que está aquí afincado en Arenas de San Pedro, sur de la provincia de Ávila, bastante cerca de Madrid, en un lugar maravilloso como Sierra de Gredos. Luis es comerciante, también asesora en la compra, en la venta a coleccionistas, también tasas billetes, entonces bueno, haces de todo. Como lo dije, pico de todos los palos. Y además te mueves mucho, ya no solo por España, sino también a convenciones internacionales. Bueno, la típica es la de Maastricht, pero ¿cuáles más vas? Pues dentro de España suelo ir a una de Burgos, que es bastante famosa, y luego fuera Maastricht, que se hace dos veces al año, voy también a París, voy a Berlín, Alemania, dentro de Alemania también voy a Kiss Grand, que es otra feria muy bonita. A la que pillo. Donde haya billetes, ahí estoy yo. A Eslovenia creo que también fuiste, ¿no? A Bratislava una vez. A Bratislava voy varias veces. Este año no he ido, pero de hecho es una feria preciosa y una ciudad magnífica. Yo estuve en Bratislava hace ya, pero un porrón de años, no he vuelto a ir por Eslovenia. ¿Para la feria? No, 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 yo estuve con una mochila, yo qué sé, tendría 20 años yo. Qué pocas aquellas. Tenía pelo yo para que la entienda. Bueno, entonces, Luis, como habéis visto en el anterior vídeo, pues es un gran entendido del billete español, pero no solamente trabajas billete español, sino que también trabajas billete internacional. Entonces, la primera cuestión es que el billete internacional parece que está haciendo un hueco en España, o por lo menos es mi sensación. No sé si tú crees que llevamos ya años coleccionando, que yo había aquí bastantes años habiendo coleccionista de billete internacional, o sea, de billete internacional, o si es algo más o menos nuevo en nuestro mercado. Bueno, yo diría que es algo residual, en realidad, el billete internacional en España. Yo creo que no hay demasiados coleccionistas, o no tantos como los que a mí me gustaría, pero tengo que destacar que, por ejemplo, el coleccionista de billete internacional más grande que creo que hay en el mundo está aquí, en España. Aquí hay grandes coleccionistas, y quien colecciona, colecciona a lo grande. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué es algo tan pequeño en España? Porque, a ver, la mayoría de los españoles colecciona billete español. Igual que la mayoría de los ecuatorianos colecciona billete ecuatoriano, o de los colombianos billete colombiano, o de los franceses billete francés. O sea, eso no es nada extraordinario. Pero sí que es cierto que en otros países encuentras a más coleccionistas de billetes internacionales, y alguien puede decir, ya, pero es que el billete español es muy bonito, muy interesante, muy maravilloso. Tampoco especialmente. O sea, al final, igual que la historia numismática española sí que es más relevante que la de la inmensa mayoría de los países, la historia notafílica española, bueno, está bien, no digo que no esté bien, pero tampoco es nada del otro jueves. O sea, que es comparable a otros países. Entonces, ¿por qué aquí no se da tanto? Pasa un poco desapercibida la española. No lo sé, es que esto también es muy personal. Yo aquí en España conozco, creo, si tenemos que ver que otros países extranjeros se coleccionan más, serían países que fueron del imperio español, países hispanos. Pues, ves aquí mucho coleccionista de billete cubano, bueno, billete cubano, aparte del colonial español. Colonial, con perdón, mal llamado se suele decir. Sí, sí, sí. Colonia, pero no. Se colecciona billete ecuatoriano, peruano, argentino, uruguayo, todo. Y suele ser enfocado a billete, pues eso, que está en castellano, en español. Sí, pero otros países europeos o árabes o asiáticos, aquí se colecciona muy poquito. No hay, pero sí, diría que es residual. Yo, los clientes que tengo de billete extranjero, el 99% están fuera de España. Si bien es cierto que aquí tengo alguno, pero muy residual. Bueno, pues, veis aquí que tenemos esta cuestión de que no entramos mucho en el billete internacional. Y además es una cosa que a mí me sorprende porque tampoco va demasiado con el carácter español. O sea, los españoles somos mucho de tirarnos piedras contra nosotros mismos. No somos muy nacionalistas, entendiendo como que muy amantes de la nación española. Y, sin embargo, el billete, el coleccionismo notafílico, sí que se centra casi en exclusiva en el billete español. Pero bueno, para todos aquellos que estén interesados o que digan, oye, pues vamos a echar un vistazo a estos billetes internacionales. Entonces, para ellos va a estar esta entrevista donde aquí Luis nos va a estar contando un poco cómo estructuramos o cómo coleccionamos o cómo alguien puede iniciarse a coleccionar billete internacional. Entonces, yo entiendo que lo primero será descubrir qué billetes hay para el que quiere iniciarse, ¿no? Y qué hace alguien para descubrir qué billete, porque es una cosa inmensa, claro, es donde no hay países en el mundo. Pues efectivamente, si te quieres meter de una manera seria, por supuesto, lo recomendable es que te hagas primero con un catálogo, con un WordPapelMoney, por ejemplo. O en online podéis encontrar algunas páginas donde están bien catalogados todos los billetes españoles. Hay bastantes, ¿eh? Internacionales, es decir. Sí, billetes internacionales, perdón. Ahí podéis ver todas las opciones que hay, podéis buscar temáticas. Hay mucha gente que colecciona, pues, dictadores, elefantes, animales en general, lugares emblemáticos, científicos, de todo. Tenéis para elegir lo que queráis. O bueno, lo clásico que es coleccionar países. Muchas veces, pues, vengo a... No sé si siempre dudo a la hora de mencionar, pero me viene Raúl Trenzano que ha coleccionado billete, por ejemplo, español. Y ahora se aburría o, bueno, o ha querido dar un salto más allá y se ha metido en billete alemán. Y está súper contento empezando con el billete alemán. Y, de hecho, dicho sea de paso, con Raúl, que tiene bastantes seguidores, pues, hay un montón que se están animando con él a coleccionar billete alemán. Que eso es curioso porque yo, desde el punto de vista del comerciante, ves billetes que tienes más o menos parados, que los tienes en stock, pero vas vendiendo de una manera muy ocasional. De repente, un lunes cualquiera te empiezan a demandar. Y, de repente, el billete alemán se convierte en un billete muy buscado. Esto me pasa con los billetes rumanos. Es un país donde nadie los colecciona, es decir, desde mi percepción, nadie lo colecciona o tiene un movimiento bastante pequeño. Y, de repente, un día vas a todas las ferias y siempre se acerca alguien. ¿Tienes billetes rumados o tal? Claro, tú los dos que tienes al principio los vendes relativamente rápido. Y, luego, de hecho, te ves incapaz de conseguir porque donde en ferias atrás veías siempre disponible ese tipo de billetes, en el momento que los necesitas, claro, los necesitas tú y todo el tiempo. Y el resto de comerciantes también, ¿no? Y, al final, pues, lo de siempre. Te empiezas a encontrar la posibilidad de comprarlos, pero con los precios al alza. Vale. Entonces, aquí ya hemos visto, de entrada, que hay dos formas de coleccionar billetes internacionales. Una sería por países y la otra sería por temáticas. Entonces, vamos primero por países, porque yo creo que es la más clásica, ¿no? Lo que, de manera, o sea, lo de por temáticas parece que es algo de los últimos años. O, por lo menos, mi percepción. O sea, los que coleccionaban billetes internacionales en los años, vamos a poner, 80, 90, todos coleccionaban por países. Entonces, claro, ¿bajo qué criterios alguien elige un país a coleccionar? Más allá de que le tenga un cariño personal. O sea, que diga, bueno, no sé, pues, mi mujer es argentina. Bueno, pues, voy a coleccionar billetes argentino. O tengo un primo en Rumanía. Pues, colecciono billetes rumano. Pero, ¿qué otro criterio suele seguir la gente? ¿Estético? ¿Económico? Al final, eso es muy personal. Yo, por ejemplo, cuando empecé a coleccionar un país que me gusta mucho, que es Uganda, yo le pedí a mi referente, que no voy a decir su nombre porque igual Jaime Sarp no quiere que se le cite. Seguro, además, que no lo ve. Pues eso. Pues Jaime me recomendó, oye, pues mira, un país muy bonito y barato es Uganda. Y yo es un país que, desde que me lo recomendó Jaime a mí, lo recomiendo yo a quien me pregunta. Pues eso, en Uganda solamente hay un, bueno, hay alguno un poquito más de coste elevado, pero solamente hay un billete que va a ser difícil de conseguir, realmente difícil, sobre todo en calidad de las altas, que es el PIC 4. Un billete de 100 chelines, que hay dos variantes iguales. La diferencia es un pequeño texto, unas letras muy pequeñitas, que normalmente yo personalmente en mi colección lo tengo en calidad de MBC, estoy deseando mejorarlo, pero las veces que lo veo o el precio se dispara o cosas de un tío muy pobre. Total, es un país con unos billetes muy bonitos, muy coloridos, que además incluye en su propio dictador, que siempre gusta. Tiene animales, tiene todo y sobre todo, es un país muy económico. Y no va a resultar fácil, porque tiendes a pensar que cuando los billetes son baratos, vas a ir a cualquier comerciante y enseguida vas a conseguir comprarlo. Pues mira, yo llevo, desde que me lo recomendó Jaime, pues años, y igual en una feria consigues comprar dos. O sea, no os va a resultar fácil lo que le va a poner empeño. Si lo vais a poder comprar residualmente muy poquito a poquito, y al final eso es lo que es para entretener. O sea, que además de ser un reto, a pesar de ser un reto que económicamente muchos coleccionistas se pueden permitir. Justamente. Porque hay otras veces que es al revés. Por ejemplo, no sé, hay países, como yo diría, en Panamá, bueno, los billetes de Panamá son muy poquitos, pero son muy raros, pero a base de dinero se consiguen. A mí si alguien me trae ahora, no sé, 200.000 euros, te digo yo, o 100.000, consigo la serie entera de Panamá, así, del tirón. Los bargoas también de mis favoritos. Pero, quiero decir, ahí la dificultad está fundamentalmente en el dinero. Porque lo que es encontrar el billete es más o menos fácil. La verdad es que con un par de comerciantes o tres lo vas a tener. Entonces, aquí es al revés. Aquí no hace falta tanto dinero, pero sí que hace falta mucha paciencia y mucho trabajo. Claro, y moverse. Pero tu vinculación con Uganda simplemente es estética. O sea, que te llamó la atención y ya está. No, ni siquiera. Yo seguí la recomendación de un amigo, que fue Jaime. Que, bueno, un amigo y es para mí el mayor entendido de billete del mundo que hay. Sí, también es mi referente de billete del mundo junto con Luis. No, yo me considero, cuando yo me vendo como especialista, pero yo las preguntas importantes, ahí tengo a Jaime como mi enciclopedia particular. Gracias, Jaime, por aguantarme. Bueno, otro que me dijo también era Castellanos, ¿no? Que él, en una entrevista que le hice, comentó que él coleccionaba Papua Nueva Guinea. O sea, ¿cuál es su vinculación? Pues ninguna, simplemente que le gustaban y demás. Luego también veo que hay mucha gente que colecciona mundo árabe. Pero parece como que mundo árabe en general, como quien entra en mundo árabe no solamente se queda con un país, sino con todos. Eso es algo también típico, o sea, hacerlo por zonas, digamos. Es decir, o Jaime, por ejemplo, me decía que le gustaban los billetes de las colonias francesas en África. O sea, porque estéticamente también son muy bonitas. O sea, que eso, como aquí hay gente que hace conglomeraciones de países. Pues, bueno, me preguntas, me dices lo de países árabes, y sí que es verdad, no lo había tampoco analizado. Pero si tengo que citar colecciones aquí en España, de países extranjeros, metería que una parte importante de mis clientes coleccionan mundo árabe. Sí que es cierto. No lo había tampoco, nunca había atado cabos, pero aquí se está cociendo algo. Bueno, yo también lo que veo es el billete hispanoamericano. También se colecciona bastante en España, por lo que has comentado antes. Pero lo que se coleccionan son los bancos nacionales, o se entra también en las rarezas de bancos privados. Porque es otra, claro, ¿a qué nivel de profundidad entramos en cada uno de los países? Hombre, es que, por ejemplo, bancos privados colombianos o argentinos, si miramos un catálogo, el Warpapermoney, que es el catálogo que utilizo yo para el billete mundial. Oye, ves un catálogo con este grosor, de los cuales casi la mitad, estoy exagerando, son billetes de bancos privados argentinos. O sea, eso requiere una profesionalización, pero bastante profunda. O sea, es apasionante, ¿eh? Quien tenga el valor de meterse en bancos privados va a tener ahí colección para rato. Claro, pero la gente, yo si tuviese que hacer una colección de billetes internacional, haría bancos privados hispanoamericanos. Si tuviese dinero suficiente para hacerla, claro. A mí me parecen unos billetes fantásticos. Yo, si pudiese coleccionar, fíjate, que hablabas de patrones, coleccionaría. De hecho, lo hago a mi medida, lo que pasa es que para eso hace falta mucho dinero. Billetes emitidos por la American Bank Note, que gran parte de estos billetes americanos los imprimieron ahí. Vale, pero entonces, lo que quiero decir es que cuando alguien dice desde España, yo voy a coleccionar billete argentino, por ejemplo, ya que has dicho, lo que hace es quedarse con lo fácil o también se mete en los bancos privados y demás. Hombre, yo recomendaría primero que se metan por lo fáciles y luego vayan documentándose y decidiendo el ampliar. Para mí, como decía, meterse en bancos privados no me parece habitual, cuanto menos en España. De hecho, te diría que no conozco ninguno que se haya metido de manera profunda ahí. Simplemente mi percepción, o sea, seguro que muchos de los que nos estén escuchando digan, oye, pues yo, yo es mi percepción. Entonces, conozco coleccionistas que tienen alguno de manera particular, pero no que se haya centrado su colección. Es decir, que tengan claro todos los billetes de bancos privados si quieran ir consiguiendolos uno a uno. Mi percepción personal es que hay menos, insisto, mi percepción personal. Sí. Hombre, yo ahí, al que quiera hacer algo así, una locura de este estilo, lo que le diría es que se ponga en contacto con los comerciantes locales. O sea, que si va a coleccionar el banco privado argentino desde España, o quiere, yo qué sé, quiere las rarezas chilenas o las tailandesas, pues ponte en contacto con el comerciante argentino, con el comerciante chileno, con el comerciante tailandés. Porque claro, a ti, Luis, como profesional, quiero decir, es muy raro que te vaya a caer, pues eso, un billete del banco casado, ¿sabes? O del banco de Bucaramanga o de cosas así, o sea. Bueno, o sea, en realidad no. Yo, cuando los comerciantes vamos a ferias grandes, precisamente es para poder encontrar ese tipo de material. La cuestión es, ¿yo tengo demanda de esos billetes? Yo personalmente no. Yo cuando he comprado billetes locales de este tipo, me dicen, ¿qué bonito es? Es un billete asequible que puedo tener un público, así es por ahí, puedo coger algo de material. Pero yo no me metería muy a fondo. O sea, yo no invertiría grandes sumas de dinero para poder ofrecer eso a mis clientes. Mi forma de actuar es al revés. Cuando tengo un cliente que lo demanda, yo en una de estas ferias, pues no puedo hacer con ese material. Y hemos hablado, bueno, hemos citado algunos países asiáticos, africanos, hispanoamericanos. ¿Y los de Irlanda? Porque a mí me parecen bastante curiosos los irlandeses. A mí me parecen preciosos. Tanto de Irlanda como también los de Irlanda del Norte. Que en el catálogo World Papel Online se ponen como países diferentes. Todo Reino Unido. También aparece el billete escocés, que también es precioso. El billete inglés es bonito. Bueno, pues aquí veríamos la forma en la que tenemos o podemos estructurar una colección, digamos, por países. Simplemente se eligen los países que se quieran o un conjunto de países y luego, bueno, pues profundizar hasta donde queramos llegar. Claro, ¿cuándo es cuando dices oye, este país ya lo tengo agotado y me tiro por el siguiente? Puf, eso es difícil. Pues, por ejemplo, si te metes en Uganda, como comentaba, es algo que previsiblemente conseguirás completar. Quizá hay alguna variante que se te quede ahí enquistada. Pero hay muchos países que va a pasar como en España, que no vas a poder completar. La cuestión es, si quieres tener claro qué billetes vas a hacer, empezar con los billetes asequibles o coger un catálogo, visitar tiendas y ver más o menos qué opciones tienes. Yo ahí también recomendaría decir pensar más o menos cuántas compras al año tienes que hacer para que te entretengas. O sea, si dices, no, pues a mí me parece divertido hacer una colección y comprar 20 billetes al año, por ejemplo. Bueno, pues si tú ves que con los países que estás coleccionando ya supone un dinero, supone un tiempo, no sé qué, que consigues como mucho cinco, coño, pues era momento de agarrar y decir, venga, pues pues me meto con otro país más. Claro, efectivamente. Y ya te vas entreteniendo. Entonces esto, efectivamente, esto se trata de divertirse. Yo personalmente, pues aunque no coleccioné algunos países, yo no sé, me viene Mali. Y este es un billete que me gusta mucho. El billete es bonito. Pero yo, ¿por qué lo cogí? Porque la fecha de emisión del billete es la de mis cumpleaños. Me llamó la atención, me gustó el billete, pues hay que lo añadir a mi colección. No coleccionó Mali, pero está dentro del apartado colecciones que a Luis le apetecía tener esporádicamente y sin ningún tipo de sentido. En el blog numismático tenemos una regla, que es la regla de Chaps, que es mi colección, mis reglas. Efectivamente. Vale, entonces, luego hemos dicho que teníamos la forma de estructurar los billetes, la colección, por países y luego está la forma de estructurarla por temáticas. Claro, dentro de la temática, generalmente la gente piensa en una temática, digamos, de algún elemento que aparezca. Barcos, pájaros, armas, habíamos dicho. Mujeres en pelotas. También mujeres en pelotas. Ahí está, ¿le hago un billete francés? Madre mía. Bueno, pues hay un montón de temáticas posibles, pero también estéticas, digamos, o iconográficas. Pero también hay otras temáticas como la que comentaste antes, ¿no? Billetes emitidos por el American Magnet Company o por Bradbury, o por, digamos, estas fábricas que serían, digamos, ya un poco cuál es la imprenta o, bueno, cualquier otro vínculo que a alguien se le pueda ocurrir que relacionen unos billetes con otros. Claro, aquí, si nos tenimos exclusivamente al tema iconográfico o al tema de la representación, yo aquí, claro, tendría una cuestión y es que en los últimos años se están representando los valores de las naciones, se están representando en los billetes. Pero eso es algo que de manera clásica se han hecho en los sellos. No en los billetes. O sea, como que aquí a mí me da la sensación de que como la gente ha dejado de utilizar sellos, los países están utilizando las representaciones en la notafilia para lo que antiguamente era la filatelia. No sé si me estoy explicando. Sí, yo no estoy, perdón, tan seguro. Yo desde que el billete se empieza a emitir ya empiezan a representar escenas o personajes famosos de los países. O sea, no creo que una cosa no la sea otra. O sea, no crees que es que simplemente la notafilia está ocupando el espacio que antes tenía la filatelia, sino que simplemente esto es que se ha hecho así siempre en los billetes. Yo en cuanto a los diseños, yo creo que sí. Desde mi absoluto desconocimiento de la filatelia. Porque si bien es verdad, el billete desde siempre me ha parecido apasionante. Desde pequeñito cogí un billete y me fascinaba ver los dibujos. Lo olía, lo miraba, lo remiraba. Con las monedas o con los sellos nunca me ha pasado. Sí que es verdad que puede haber mucha similitud entre el sello y el billete. Pero habría que ver de cuándo datan los sellos. Yo creo que van a la par, ¿no? Los sellos y billetes. Bueno, los sellos, sí, más o menos. Más o menos. En principios, en principios me he dado el siglo XIX. Pues sí, vamos a la par con los billetes. Yo creo que ha sido una cosa que ha ido de la mano, no que una cosa supla. Otra cosa es en cuanto al coleccionismo. Sí que es verdad que hace unos años el coleccionismo de sellos arrasaba allá donde ibas. Y ahora es absolutamente residual. Cuando yo como comerciante voy a ferias mixtas que se mezclan sellos, monedas y billetes. Yo, sí, inventándome los porcentajes, como hago siempre, diría que el 70% es moneda, el 29,9% es billete. Y el sello es, pues, un comerciante. No pretendo meterme con los sellos. Sí, no, pero es verdad. A mí me gusta muy residual. Además que los sellos, o sea, al final te traen una colección de 50 álbumes y hay dos sellos que valen dinero. Y todo lo demás es papel a peso prácticamente. Entonces, eso para un comerciante, para irse a una feria, pues es que va a perder dinero casi seguro. A ver si Carlos Gutiérrez nos va a llamar la atención por hablar de sellos sin su permiso. A ver si puede ser. A lo mejor resulta que si Carlos Gutiérrez o Xavier Jack, pues me llaman mañana y me dicen, oye, Adolfo, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué pasa con este coleccionismo temático, digamos? ¿Esto cómo se hace? Porque, bueno, a mí me da la sensación de que últimamente están apareciendo en un montón de países billetes conmemorativos que están dirigiéndose a este tipo de coleccionistas. ¿Cómo se coleccionan este tipo de temáticas? Es que siempre respondo lo mismo, es muy personal. Yo animaría, si coleccionas por temática, pues como siempre no te queda otra, primero documentarte, saber qué hay, qué hay en el mercado y planificar cuáles son los objetivos que quieres. Entonces, estos que van emitiendo, pues bueno, al final es casi acercarte a tu numismática de confianza y encargarlo. No suelen ser billetes. O sea, yo pongo, por ejemplo, el billete conmemorativo de Ucrania, que he estado hace poco ahí. Y, pues oye, o sea, el proceso te lo emite el propio banco central ucraniano, creo que es. El valor facial son 50 céntimos, el propio banco te lo vende por 5 euros, pero te limita a 5 billetes por persona. Entonces, te cuento un poco la historieta de cómo hace un comerciante. No sé si me estoy desviando un poco de lo que me dices, pero bueno. Vale, vale. Al final, para poder acceder a ellos, tienes que liar un poco parta, ya no solo por ir a Ucrania, que como entenderéis es difícil. Sino tienes que hacerte con gente ahí que vaya contigo al banco central para poder sacar 30 ejemplares. Que, claro, esto es el resultado que dicen, oye, el valor facial son 50 céntimos y luego lo vendes tú a 20 euros. O sea, pero ese proceso de vete al banco central, espera una cola de una hora, puedes coger 5 tú, 5, cada persona con la que vaya contigo, por lo que sea. Tienes que enredarles de alguna forma o bien pagarles o invitarles a una cervecita luego si son amigos. Es decir, que no es tampoco una cosa sencilla. Pero bueno, para eso son las ferias, para general, o sea, el caso del banco, de este billete de Ucrania, a lo mejor es una cosa un poquito especial. Que, por cierto, se estaba vendiendo en Colombia muy bien. Los comerciantes que la llevaron a Colombia, que Ángel Longart lo había comprado en Mastricht y unos cuantos, lo vendió como churros en Colombia. Pero bueno, en cualquier caso, estos billetes son una cosa un poquito especial. Generalmente las novedades, bueno, pues hay comerciantes que se recorren el mundo, o sea, tal cual. Yo he conocido comerciantes que se van a África y van por los distintos países africanos comprando las novedades emitidas en cada país. Se traen un taco así de grande de cada una de las novedades y luego, pues eso, van a África primero, luego van a Centroamérica y luego van a Europa. Y entonces en unos lados venden lo que compran en otros. Y para un comerciante como tú, Luis, que no lo haces, tú no vas a Uganda tú a comprar billetes. No, yo me centro en ferias de billetes. Claro, pero tú vas a Mastricht y ahí contactas con el comerciante que ha ido a Uganda, o que ha ido a Lesoto, o que ha ido a estos países. Entonces para ti no suele ser un problema encontrar estas novedades. No, por lo general no. O sea, basta que lo diga para que haya... Tal novedad que no aparezca, ¿no? Pero no, suele ser sencillo. Entonces son billetes disponibles y que hay por encargo. Otra cosa ya es meterte en billetes del siglo XIX o donde sea, que sean muy escasos, que es que no tienes... Tiene que ser que aparezca uno y pues eso. Entonces consigues uno y puedes sacarlo una vez. No van a la carta como son estos billetes conmemorativos que por lo general no hay problema. Claro, pero entonces el que diga que colecciono pájaros, si tú ya sabes que tienes dos clientes que coleccionan billetes con pájaros y aparece una novedad de pájaros en Lesoto, pues algún comerciante habrá en Maastricht o en donde sea que tenga el billete del pájaro de Lesoto. Claro, efectivamente. Por lo general en estos tipos de billetes suele ser el coleccionista el que te lo va a pedir. Oye, mira, ha salido esto porque están bastante más pendientes. Entonces al final como comerciante estás atento de las novedades. O quizás sea yo mi forma de ser que soy bastante más despistado. Bueno, pero a mí suele ser más habitual que el cliente me diga Oye, ha salido tal billete con un pájaro o con el otro día me decían con militares o con armas. La gente colecciona las cosas más curiosas. Yo de hecho yo aprendo mucho con mis clientes porque yo hay billetes con los que no me fijaría nunca. Pero cuando ves cómo disfruta ese cliente tuyo al ver ese billete donde han hecho un arma que es lo que colecciona él o un elefante o un pájaro determinado. O sea, al final a ti te hace, no sé, quizás lo veo y me imagino a mi cliente disfrutando tanto que me hace disfrutar a mí de una manera así indirecta. Bueno, a mí una temática que me llama la atención, bueno dos hay que, una es la de científicos, me llama la atención y que es una colección bastante amplia, el que se ponga a coleccionar científicos del mundo. Y la otra es la gente que colecciona billetes de lugares donde ha estado él. Eso me parece súper curioso. Esa es una temática bien bonita porque además es una colección totalmente personalizada. Es una colección que probablemente a ojos de cualquier otra persona no tenga ningún sentido, pero a ojos de ese coleccionista en particular le llama mucho la atención. Y eso te diría, me atrevería a decir que en realidad esa es la colección más habitual que hay. La de, a modo de recuerdo, gente se queda con los billetes o con las monedas y no han visitado una numismática en su vida, quizás no lo hagan, no han visto una tienda de billetes, nunca se han hecho con un catálogo, pero tienen colecciones importantes, seguramente para ellos, porque al final raramente en esas colecciones suele haber piezas importantes. Y matizo, hay colecciones de los viajes que se hacía el abuelo, donde puede haber billetes que a día de hoy son muy buscados y tienen un valor económico alto. Vale, y luego hay otra temática que a mí me llama la atención, lo que pasa es que esa es un poco cara generalmente, que son las de alegorías. ¿Por qué pasa? Que las alegorías se hicieron a principios del siglo XX y luego parece que a mediados del siglo XX ya dejaron de hacerse. Pues sí, de hecho es parte de lo que a mí me ha apasionado, los billetes impresos por la BNC Bagnut, que utilizan muchas alegorías y de hecho repiten muchas alegorías, muchos de esos mismos dibujos y diseños se los repiten en unos billetes o en otros. O sea, billetes que encuentras, viñetas que encuentras en billetes españoles del siglo XIX, te las puedes encontrar en un billete de un banco local colombiano de la misma época, del siglo XIX. Es bastante curioso. Y dices, joder, sí que aprovechaban aquí los dibujitos. Sí, claro, porque también hay que ponerse en la piel de la American Magnet Company. O sea, a lo mejor España, concretamente España, solía exigir ciertas viñetas en concreto. Pero una vez que ellos ya tenían las viñetas, luego le venía un banco local colombiano o argentino o de donde sea y le decía, ya, mándame cuatro mil billetes. Y ahí ponían un perro, ponían una vaca, ponían la... Y agarraban la viñeta del Banco Español, la plantaban ahí y tiramillas. Y bueno, de hecho, claro, y eso nos hacía a los que empezábamos a coleccionar, como era mi caso, a buscar el... Y por qué se buscó este diseño, intentando buscar la explicación de por qué se representaba eso en el billete español, pensando que era algo muy propio, muy... Claro, luego te das cuenta que era algo... Simplemente lo pusieron ahí, punto. Claro. Bueno, ¿y hay gente que está buscando las distintas viñetas? O sea, es decir, tengo el billete español y ahora voy a intentar encontrar el billete colombiano que tiene la misma viñeta. Bueno, pues yo, por ejemplo, de vez en cuando que me aburro, me pongo a buscar entre distintos billetes a ver si encuentro similitudes. Hay muchas que dices, esta es la misma. Y vas a buscar en el catálogo el billete, lo tienes delante y dices, oye, no, era con algún matiz. O sea, básicamente es lo mismo, representa lo mismo, pero que el dibujo es diferente. Y luego otros tantos que viene la famosa lección de geografía española, las 25 pesetas de 1884, que es de la serie de Mendizábal. Sí. O sea, todos los billetes son de Mendizábal, excepto el valor bajo, el de 25, que pone la lección de geografía. Esa viñeta, pues no me atrevo a decir un número, pero debe aparecer cinco o seis veces en distintos billetes impresos por la American Banknote exactamente el mismo. Tienes un artículo en tu blog de billetesantiguos.es, ¿verdad? Por eso lo tengo yo tan fresco. Por eso, sí, sí, eso yo lo aprendí en tu blog. Y de hecho, creo recordar que hubo incluso una denuncia por parte del Banco de España, al American Banknote y demás, que luego quedó todo en agua de borrajas. Pero bueno, esa es una historia bastante interesante. De nuevo, pues yo recomiendo la página de Luis de billetesantiguos.es y por supuesto su blog, si queréis aprender más sobre Notafilia. Bueno, y luego hay otra colección, no sé si llamarla temática o tecnológica, no sé muy bien cómo llamarla, que serían los billetes de polímero. Que estos billetes de polímero han aparecido a finales de los 90 y parece que como cada vez hay más países que están aceptando los billetes en polímero y ya es todo una señora colección. Sí, sí, yo personalmente no los colecciono. En mi colección tengo alguno de manera residual, pero sí, son otras colecciones bastante bonitas que no se puede... O sea, ¿hay quien colecciona polímeros? Pues sí, pero eso entra dentro de muchas temáticas. Te vas a encontrar un polímero en Rumanía, que es lo que viene a la cabeza. El mismo euro lleva una parte de polímero. Hay billetes en Australia, de polímero, de Canadá, de Suiza, me parece también... Reino Unido. De Reino Unido también, sí, además esos son muy bonitos, tanto los de Suiza como los de Reino Unido. Sí, de hecho el que tengo yo es el de Rumanía y el de Reino Unido. Pasa que esa colección como que es muy amplia, se ha puesto... Y en España no la he visto apenas, no he visto gente especializada en polímero, pero en América, en Hispanoamérica sí he conocido bastante gente. Que solo colecciona polímero. Que solo colecciona polímero. Pero aquí en España no es demasiado habitual, digamos. Yo personalmente no conozco a nadie que coleccione solo polímero. O sea, que incluya polímero en sus colecciones, sí, porque toca otras temáticas. Pero bueno, lo de siempre, que es mi percepción. Yo en las ferias a donde voy hay un comerciante muy famoso, que diría que casi acapara el polímero de todo el mundo, según sale cualquier billete con polímero, hay que coger el cantidad de grandes y las mueve. Y me parece muy curioso. Vale, bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un pequeño repaso a cómo es el coleccionismo de billete internacional. Más que otra cosa, hemos dado un montón de ideas. Y también a la gente alguna pista para saber cómo moverse. Yo no sé si quieres añadir algo más. Nada, que al final esto empieza documentándose, cogiendo cualquier página donde podáis ver los distintos billetes para ver qué os gusta. Igual vais a empezar a coger billetes sueltos, igual os vais a querer centrar en algún país, lo que sea. Pero os animo, es una forma de coleccionar y de pasar el tiempo muy bonita. Y con la que yo personalmente llevo disfrutando muchos años y espero seguir haciendo en otros tantos años más. Y además para todos los bolsillos, porque aquí se puede coleccionar billetes desde un euro la pieza hasta decenas de miles de euros cada ejemplar. Así que nadie diga, no, es que yo no me lo puedo permitir. Efectivamente. Es muy asequible el tema del coleccionismo de billete internacional para cualquiera. Muy bien, pues nada, sin más nos despedimos. Adiós. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Adiós.